Aquí tenemos de nuevo a nuestro sistema solar, con esta estrella que es nuestro Sol, ¿de acuerdo? Y si buscamos a nuestro planeta, la Tierra, aquí está, observamos que del Sol nos llega radiación luminosa. Y esta radiación luminosa llega hasta la Tierra y se convierte en energía térmica. Pero vamos a ver con detalle qué pasa aquí, ¿de acuerdo? La radiación luminosa llega hasta la Tierra y se va a convertir en energía térmica. ¿Toda radiación? No, porque otra será reflejada y será devuelta al espacio, perdiéndose de esa manera. Bueno, de esta energía térmica que tenemos aquí, ¿va a calentar qué? Pues la zona próxima a la superficie, ¿de acuerdo? Las capas de aire próximas a la superficie. De la energía proveniente del Sol que llega a la Tierra, se hace un reparto desigual, como vamos a ver, dejadme coger aquí una regla. Entonces, si aquí yo voy a trazar los rayos solares, ¿vale? Voy a escoger desde el ecuador hasta el polo norte. Pero evidentemente sería lo mismo para el hemisferio sur, ¿eh? Bien, estoy trazando líneas que representarían, pues, los rayos solares, como ya sabéis. Ahí está. Uno, dos más. Venga, este y el último. Bien. Vale, quiero que os fijéis una cosa. Si yo miro la superficie de la Tierra respecto al rayo solar, vemos que el ángulo con el que llega es mucho mayor. Por ejemplo, aquí, que serían, pues, 90 grados, ¿verdad? Dejadme seguir usando la regla. Que aquí, que ya serían, pues, casi, si os fijáis, unos 45 grados, ¿verdad? Aquí, 45 grados aproximadamente. Esto es una cosa que estoy haciendo yo para que veáis. ¿Qué? Pues que el ángulo de incidencia de los rayos solares respecto a la superficie de la Tierra, que es la que estoy poniendo paralela a esta regla, cada vez el ángulo es menor, es más oblicuo, fijaros, hasta llegar al polo norte, en el que, si os fijáis, el ángulo sería completamente oblicuo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que llega menor radiación solar y, por tanto, se transformará en menor energía térmica. Hay mayor energía térmica aquí en el polo, ¿vale? Mucha, 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 mucha. Y conforme nos vamos alejando del ecuador y acercándonos al polo, cada vez hay menor energía térmica. También, como sabéis, el número de horas de luz que recibe la Tierra en un lugar a lo largo del año depende de la inclinación del eje de la rotación terrestre, ¿eh? Este que tenemos aquí, que vemos perfectamente que aquí está inclinado, ¿vale? Y, como seguro que también sabéis, en las zonas en las que tenemos estaciones, como es en nuestras latitudes, en las de España, el máximo se recibe en el verano y el mínimo el invierno. Por eso hace más calor en verano y hace más fresquete o frío en invierno. Gracias. 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 Gracias.